en esta mesa que lleva por título aquello de cómo unir a la izquierda en un programa de ruptura contra la troika. Agradeceros también, por supuesto, a todos vosotros y vosotras la asistencia aquí y la participación que podamos tener de forma colectiva. Además, creo que es interesante todo este tipo de foros para poder aprovechar esta coyuntura, estas circunstancias. Yo tengo también la mosca y el alicáter, tengo las dos cosas. Aprovechar, decía, esta coyuntura para, desde la honradez intelectual, situarnos en pos de verdaderamente conseguir un objetivo de unidad en lo programático. Y a este respecto, lo que yo pretendo conseguir o intentaré hacer es decir unos cuantos elementos que considero necesarios para contribuir humildemente a ese debate, a cómo verdaderamente responder a la pregunta que da motivo a este foro. En primer lugar, esa pretendida unidad no opera en el vacío, por lo tanto es importante hacer una contextualización que prácticamente ya la han hecho, por ejemplo, Juan Carlos o Esther, pero que creo que es importante en la medida que tengo de formación profesional, como economista, centrar algunos elementos que considero fundamentales y cruciales en este punto. Es decir, mirar un poco la panorámica, dar un paso hacia atrás, mirar ese horizonte, mirar esa panorámica, ver ese bosque y no centrarnos tantos en los árboles. Y en este sentido se ha hablado, sobre todo, de crisis institucional, de régimen y también de grave crisis económica. Una grave crisis económica que especialmente lo es en algunas partes del Estado. Yo vengo de Málaga y antes repasaba otra vez para tener los datos concretos. En Andalucía la tasa de paro ya está por encima del 35% de media. La tasa de paro juvenil supera el 60%. Es muy habitual ver comedores por más de 2.500 personas. Es el caso concreto de Málaga. El centro de Málaga acuden 2.500 personas a un comedor social que por supuesto no es del Estado. Es asistencia benéfica por parte caritativa, por parte de una entidad religiosa. Es una situación, es esa coyuntura en la que nos movemos. Eso tiene que ver con esa crisis económica, con esa situación de desplome de nuestra economía. Pero eso responde a que el capitalismo español verdaderamente está agotado. Está agotado en la formulación concreta en la que ha estado configurada dentro de una particular inserción en la economía mundial y particularmente en la Unión Europea. Este capitalismo de ladrillo, este capitalismo basado en el crédito, en el endeudamiento, este capitalismo basado también en la desigualdad pero suplida en parte por ese endeudamiento, está agotado. Es el modelo de crecimiento capitalista en tanto que el capitalismo necesita de crecimiento económico lo que está agotado. Y este es el marco en el que nos movemos. Y esto la derecha, por resumir políticamente, el liberalismo lo sabe. Lo sabe y aprovecha todas las instituciones para hacer un proceso de reajuste, un proceso de cambio de modelo económico, un proceso de cambio de modelo de crecimiento económico. Y esto es a lo que estamos siendo sometidos, a un proceso durísimo de reajuste de nuestras economías, hacia un modelo que podemos decir que es el modelo de Bangladesh, es el modelo que decía precarizado Juan Carlos, ese modelo, esa chinarización, en la que, por ejemplo, el FMI nos recomienda sistemáticamente bajar los salarios un 10% y otro 10% y así sistemáticamente para poner a todos los trabajadores del Estado y a todos los trabajadores de la configuración europea a competir entre sí. Ese es el modelo de economía que ellos tienen previsto, que están construyendo. Pero ahora bien, eso necesariamente implica, naturalmente, que va a cambiar y que estamos sometidos a un cambio de modelo de sociedad. Es decir, a la hora de cambiar este modelo de crecimiento económico, lo que están haciendo es romper con las instituciones dominantes hasta ahora. Es decir, están aprovechando la crisis institucional para dotarse de nuevas instituciones. Ellos ya, dicho de esta forma, han comenzado su proceso constituyente en una dirección absolutamente contraria a la de la que nosotros solemos hablar. Y en este sentido, se agudiza ese proceso de constituyente que se inicia prácticamente con la Unión Europea, en la que se van tejiendo nuevas instituciones supranacionales que van teniendo mayor capacidad de acción sobre los parlamentos nacionales y que, sin embargo, están tan lejanas y alejadas de la ciudadanía. Y se va aumentando la brecha que existe entre el Gobierno y el poder. El Gobierno, que es a lo que nosotros votamos cuando participamos en las instituciones, en los procesos electorales, y ese poder, que es verdaderamente el poder económico, privado, las grandes empresas, las grandes fortunas, lo que hemos venido a llamar divulgativamente los mercados y que son quienes realmente tienen la capacidad efectiva de tomar las decisiones, son quienes chantajean a los diferentes gobiernos, a las diferentes administraciones políticas. Y con este proceso de reajuste se amplía esa brecha entre Gobierno y poder. Eso es a lo que estamos siendo sometidos, a un proceso de cambio social que, además, Juan Carlos lo ha expresado con mucha claridad. Esto tiene implicaciones a todos los efectos. Una de ellas es el cambio en la estructura social. Ese precariado no es el único cambio, sino la propia configuración de las clases sociales en nuestro Estado y en nuestras diferentes economías está viéndose alterada. Y está viéndose alterada, en definitiva, pues esa configuración económica más natural del día a día, digamos, en nuestra política. Pero, además, decía, esa ampliación de la brecha entre Gobierno y poder ya existía antes, en cierta medida, por ejemplo, el Banco Central Europeo, una entidad independiente, pública pero independiente, capaz de tomar decisiones sin tener que rendir cuenta ante los parlamentos nacionales, tenía reservado ese espacio de poder sin que fuera legítimamente democrático, pues ahora se amplía cuando vemos que en este proceso de reajuste, en estos planes de ajuste y en otros tratados y nueva normativa jurídica que tiene que ver con el tratado de gobernanza, de estabilidad, que se van aprobando, que son todo lo que tiene que ver con la troika, se va avanzando cada vez en más ámbitos. Ya no solo una normativa y unas recomendaciones y sugerencias del ámbito monetario y financiero, sino que ya abarcan a muchos ámbitos que antes solo quedaban reservados a los espacios nacionales. Se habla de laboral, se habla de pensiones, se habla de la administración, de cómo se tiene que articular. Es decir, prácticamente estamos realmente secuestrados por esa troika y este es el contexto en el que nos movemos, porque a esto, a su proceso constituyente, a su deformación de la sociedad, tenemos que enfrentar algo. Tenemos que enfrentar algo que es el proceso constituyente, unas nuevas instituciones, una nueva forma de entender la economía, un nuevo sistema económico. Pero esto nos lleva a la segunda cuestión. ¿Qué sujetos políticos pueden formar parte de la unidad de la que hablábamos de la izquierda? Y ahora que hablamos tanto de crisis de régimen, acertadamente, es fácil para la izquierda renegar de las políticas económicas que nos han traído a este punto, porque no nos sentimos corresponsables desde la izquierda de esas mismas políticas. La izquierda orgullosa, que estamos orgullosos de haber renunciado a Maastricht, de haberlo criticado, incluso de la implantación del euro, de haber estado en contra en muchos de los casos. Es fácil criticar, por lo tanto, las raíces económicas. Pero no es tan fácil criticar las raíces políticas de la crisis de régimen, porque hay una gran parte de la izquierda que es heredera directa de esas y que se reafirma y se identifica con las instituciones formadas en el 78 y con la transición. Y aquí, evidentemente, tenemos que señalarlo, que hay contradicciones que tenemos que ponerlas encima de la mesa. Y esto, Gerardo Pisarello, lo explica muy bien en sus libros, plantea que en las instituciones del 78 al final lo que tenemos que tener en cuenta es que se conforman, como en cualquier constitución, unas reglas de juego. Y verá, a veces, el enemigo ahora hace trabajo para nosotros y el BBVA hizo una encuesta de valores, que a lo mejor la conocéis, de valores sobre la ciudadanía, que le preguntaban a ciudadanos de España y a ciudadanos en otros países europeos, pues, por ejemplo, en el ámbito teórico, una identificación con el capitalismo, de 0 a 10. En España era del 2,3. Le daban un 2,3, identificación con el capitalismo. Y con el socialismo, un 3,9. Son datos mucho más positivos que con respecto a otros países. Que si el Estado debe tener un papel muy activo en la economía, un 7,1. Que si la responsabilidad principal del Estado tiene que ser mantener un nivel de vida digno, un 74,18. Que si debe haber un amplio sistema de seguridad social, aunque eso implique pagar altos impuestos, un 80,5%. Y luego, en el ámbito concreto, por ejemplo, que el Estado tiene que tener mucha responsabilidad para controlar salarios, un 50,7%. Frente a la Unión Europea, un 28%. Controlar beneficios, un 54%. Controlar beneficios de los bancos, particularmente los bancos, 77,5%. Cobertura sanitaria a todos, 85%. Y finalmente, no voy a traer todo el estudio, precios que el Estado pueda controlar los precios, directamente los precios de la economía, 64,8%. Son unos rasgos que después uno no se puede explicar como el Partido Popular, en principio, tendría un 44% de los votos. Pero esto tiene que ver con las reglas de juego. Tiene que ver con las reglas de juego de una democracia de baja intensidad, de mínimos, en la que se ha resumido toda la ideología y todas las variables que pueden influir en el voto en un sencillo voto que se deposita en una papeleta y en una urna. Entonces, estas reglas de juego son las que están también puestas en cuestión y son las que nos llevan a un desprestigio de todos los sujetos políticos fundamentales, entre ellos los partidos políticos, los sindicatos y otros sujetos. Como aquí nos afecta, y a mí me interesaba ser también provocativo, me parece necesario, el papel que tienen los partidos políticos. El papel de los partidos políticos es porque no estamos siendo capaces de ser, desde los partidos, ya hablo de miembro de la dirección de Izquierda Unida Federal también, pues no estamos siendo capaces de canalizar la indignación y la frustración, por ejemplo, en las encuestas. Porque es verdad que se está rompiendo el bipartidismo, decía Ester, pero lo cierto es que de cinco votantes que dejan de votar al Partido Socialista, uno pasa a votar, por ejemplo, Izquierda Unida, los cuatro se van a la abstención, más o menos. Es así. La mayor parte de votantes que dejan de serlo se van a la abstención, no se van a diferentes alternativas transformadoras dentro. Entonces, esto también refleja esa crisis institucional, pero a nivel electoral. Y si solo nos centramos en las elecciones, creo que tenemos un grave problema de óptica. Entonces, los partidos políticos han sido los que han tenido el rol fundamental desde el 78 a la hora de canalizar la actividad política ciudadana. Porque la propia Constitución y las propias instituciones y las propias reglas de juego han llevado a esa realidad. Entonces, estamos siendo también, estamos criticándonos también a nosotros mismos cuando criticamos la crisis del régimen. Y yo creo que es necesario hacerlo y no evitarlo. Los partidos políticos no están penetrados por muchos mecanismos democráticos, ni mucho menos. Y en el tiempo tienden a generar sus propias, y hablo en abstracto, sus propias oligarquías internas y acaban, digamos, desligándose, no solo ya de los ciudadanos, sino también de su propia base social y de su propia militancia. Y nos lleva a una paradoja. A veces es más sencillo unir a las bases sociales que a las diferentes dirigencias de los partidos políticos. Porque también las reglas de juego de los propios partidos políticos impiden que la voluntad de sus bases sociales se pueda canalizar en algo. Es decir, lo que estoy intentando dar es un enfoque institucionalista, en el sentido de decir que las reglas de juego son muy importantes. Y no solo se trata de debatir del contenido, que por supuesto, sino también de las reglas de juego y de qué está determinando que, por ejemplo, la izquierda sea incapaz de unirse entre ellas. Y tenemos muchos vicios que son rasgos propios del régimen en el que estamos. En este sentido, yo creo que es necesario transformar nuestros propios partidos, la izquierda transformadora, para convertirlos efectivamente en instrumentos útiles que sean percibidos como tales por la ciudadanía. Y los partidos solemos tener una cierta tendencia a ser conservadores cuando vemos que las encuestas van bien. Aquello de si va bien no lo toques, pues mal. Yo creo que estamos en un momento en el que hace falta dar un salto cualitativo, que hay que ser más beligerante, más claro, más radical, más porque estamos en ese cambio histórico de cambio de modelo de sociedad. Tercero, tercer punto, necesitamos delimitar objetivo, estrategia y táctica. Y creo que para este respecto debemos tener en cuenta el contexto que había dicho antes y también esos medios y esas reglas de juego. Porque a veces, y a veces, Juan Carlos hacía la broma de los Monty Python, pero es verdad que muchas veces tendemos hacia el corporativismo, hacia la defensa de la sigla y no de la idea, que va muchas veces acompañado a cierta liturgia que a veces puede esconder incluso la falta de contenido y de ideología. Y creo que esos son vicios que tenemos que ir aparcando. Porque lo importante es el programa, no la sigla, lo importante es la revolución y no el nombre que la misma lleve. Y esto es algo que la propia urgencia nos debería explicar y entender. Y creo que el 15M, en la medida que ha sido un dispositivo disparador, ha conseguido que nos demos cuenta de grandes cosas de esta. Porque nos hemos encontrado en la práctica parando un desahucio gente de diferentes tradiciones históricas, de diferentes partidos políticos y nos hemos dado cuenta de que en la práctica se genera una subjetividad que no generábamos en los debates teóricos y abstractos de despacho a despacho. Y creo que es importante, por lo tanto, reivindicar la acción práctica. Desde luego, esto significa renunciar a que la institucionalización sea el principal elemento ¿me he quedado sin voz? No, vale. Que sea un elemento de un partido político. Al contrario, lo que necesitamos es hacer esa acción en la calle, esa acción cotidiana. Carpolaña me estoy quedando a ratitos. Si no, yo no, yo no, es el micro. Yo estoy bien, si no. No, bueno, si me quedo sin voz ya probamos otra. Bueno, no sin voz, sin voz técnica. Decía Carpolañi, como antropólogo, que las sociedades tienden a tener un funcionamiento de doble movimiento, de que cuando el libre mercado avanza, la sociedad tiende a protegerse. Y en este momento estamos en un momento de avance del libre mercado en ese proceso de reajuste, de mercantilización de todo, que decía también Juan Carlos, esta es la ventaja de que he hablado primero y tengo que referirme a él continuamente, pero esa mercantilización de todo, incluida de la política, pero también de todos los espacios públicos que ahora empiezan a ser espacios de ganancia. Entonces, en esa mercantilización realmente genera una necesidad de protección de la propia sociedad. A veces es una protección extrainstitucional, como puede ser la plataforma afectada por la hipoteca, el 15M en sus diferentes reivindicaciones, en sus diferentes ramificaciones, pero también, y voy a entrar aquí en elemento necesariamente polémico, también hay una protección y movimientos de protección institucionales. En este respecto, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, el decreto de antidesahucios ha puesto de relieve las contradicciones que existen entre la troika y su necesidad de proceso de ajuste con la legitimidad democrática que se deriva de las urnas en el concreto en la alianza entre el PSOE e Izquierda Unida. Es decir, esa ley que estaba claro que estaba dando en el corazón del sistema financiero porque se trataba en esencia de traspasar dinero que iba del rescate hacia la ciudadanía en diferentes modalidades, hablando de expropiación, estaba claro que eso iba a generar un problema en la troika y efectivamente se ha puesto de relieve como la troika ha tenido que recurrir a procedimientos legales como recurrirlo al Tribunal Constitucional y ha puesto de relieve que también hay una brecha desde las instituciones y no solo desde el espacio extra-institucional. Ahora bien, necesitamos delimitar bien ese objetivo que sea de largo plazo porque la propia realidad nos impone límites económicos y sociales y políticos. También lo decía Juan Carlos cuando hablaba de que la ciudadanía y la hegemonía cultural ese sentido común no es nuestro, está elaborado y desarrollado por la derecha, por el sentido común de la mercantilización. Entonces, con eso son los mimbres que tenemos, no nos podemos imaginar mundos fantasiosos, esos son los mimbres que tenemos y a partir de ahí tenemos que generar ese contrapoder. Elementos que se anclen en la realidad, también en la realidad económica y hemos tenido oportunidad en muchos foros precisamente de izquierda anticapitalista de hablar de la posibilidad de salir del euro o no, pues hay que tener en cuenta más allá de los diferentes titulares que salir del euro por ejemplo pues también implica consecuencias y no tomo partido por salir o no salir del euro, tomo partido por decir cualquier acción tiene unas determinadas consecuencias y entonces esos son los límites que nos impone la realidad económica y la realidad social y hay que tenerlos muy presentes. Estrategias de largo plazo que tengan presente la crisis económica, la necesidad de articular movimientos en pos de un cambio del sistema económico pero no en abstracto sino también en eso concreto donde se genera la subjetividad teniendo presente que no es un problema electoral. No se trata solo de hacer una sopa de siglas, se trata desde la calle conseguir generar esa subjetividad y generar esos movimientos que nos permitan en última instancia a la gente quizás vaya a votar pero hay que cambiar también esas reglas de juego. Entonces como la velocidad a la que estoy hablando es enorme lo que yo pretendo es dar algunos elementos que ya se me llaman del tiempo elementos que eran el contexto en el que vimos cambio histórico del modelo de sociedad a raíz de la necesidad del capitalismo de reajustarse de reencontrarse a sí mismo segundo que los sujetos políticos a los que estamos acostumbrados que son los partidos políticos tienen que ser reformados si podemos decirlo de esa forma para que respondan a su objetivo original que es ser un instrumento útil para la ciudadanía hay que recordar que por ejemplo el partido comunista en la clandestinidad se organizaba de forma sectorial pero con esta institucionalización esta aceptación de la transición todos nuestros partidos se organizan de acuerdo a las circunscripciones electorales y quedan muy marcados por la tendencia y la necesidad del siguiente registro electoral de siguientes elecciones incluso la propia lógica es perversa en ese sentido y entonces claro encontramos uno de los problemas al final el partido político está más centrado en las elecciones que en el propósito ideológico que por ejemplo en origen tenían partidos como los comunistas entonces tercer elemento la necesidad de establecer objetivo estrategia y táctica creo que los maximalismos no facilitan el dogmatismo tampoco es más sencillo que nos sentemos a debatir honradamente desde el ámbito intelectual a ponernos a debatir realmente cuáles son las consecuencias los costes de cada medida concreta y hacerlo desde la base sin ningún tipo de prejuicio de sigla sin ningún tipo de prejuicio ideológico de ninguna naturaleza y un ejemplo concreto que yo creo que es útil reclamar aquí es una iniciativa que ha surgido hace unos meses que es la iniciativa de solidaridad popular que es una manifestación también de lo que decía Esther porque cuando Polanyi hablaba del doble movimiento de cómo la sociedad se busca proteger busca protegerse del avance del libre mercado no estaba hablando necesariamente de un movimiento socialista de izquierdas podía estar hablando perfectamente del nacionalsocialismo de Amanecer Dorado en Grecia del EPN en Francia entonces hay que evitar que surja esa circunstancia entonces hay que ir al espacio donde está el conflicto en la calle no se arregla nada desde luego desde los despachos y en este sentido la red de solidaridad popular consigue establecer o intenta ese es su propósito establecer redes donde de asistencia inmediata de apoyo a la retaguardia por decirlo de esa forma que permita pues resolver la urgencia económica alimentaria y de otra naturaleza de la ciudadanía pero a la vez permita poner de acuerdo a la ciudadanía de que es víctima somos víctimas de un mismo proceso porque esto y termino con ello esto es algo que yo en Málaga lo he visto particularmente colas de 2.500 personas en el centro de Málaga de gente pidiendo bocadillo bien 2.500 personas un sujeto histórico revolucionario si quieren hacerlo si quieren ir a un ayuntamiento a asaltarlo y hacer alguna medida lo podrían hacer y por lo menos distorsionan la realidad económica pero lo cierto es que está impregnado de ese individualismo en el que hemos estado viviendo a raíz de la hegemonía neoliberal y lo que al final ocurre es que la persona pide su bocadillo por cierto el rostro de la pobreza ha cambiado absolutamente pero la persona pero la persona pide su bocadillo y se marcha haciendo caso a que él se siente responsable de su situación y eso es algo que se tiene que cambiar solo y exclusivamente desde la organización solo se puede hacer efectivamente desde ahí y desde la práctica me sumo a la cuestión de la desobediencia civil otra enseñanza que tenemos en Andalucía es la de la desobediencia civil por ejemplo cuando porque nosotros podemos tener debates teóricos intelectuales con conceptos y categorías que son absolutamente ajenas al sentir diario de la ciudadanía de hecho estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos cuando dice del lenguaje evidentemente yo no voy a ir a una cola del paro y a decir oye señores que sabe usted que la plusvalía relativa ha subido está por las nubes y la composición orgánica del capital también y que esto justifica necesariamente la revolución yo controlo esos términos pero sé que no me van a entender entonces se trata también de adaptarnos a sus marcos conceptuales y en este sentido cuando se hace un acto de desobediencia civil como pudo ser el del sindicato andaluz de trabajadores en el Mercadona hace justo ahora un año lo que estaban diciendo no era otra cosa que decirle a la gente olvídate de las instituciones de la legalidad y piensa sencillamente que hay gente sin casas y casas vacías que sobra comida y hay gente pasando hambre ese era el mensaje ese era el mensaje de esa acción concreta y permitió marcar además la agenda política porque se hizo de forma inteligente esa acción práctica es la que verdaderamente puede iniciar determinado dispositivos de cambio en la hegemonía es decir más calle menos institución y más menos vida de Brian podríamos decir en efectos de los sujetos políticos sin más muchas gracias aplausos gracias 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 No, 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 no.